La sombra bajó en la palmera, cuando tú me hablas de ella La sombra bajó en la palmera, cuando tú me hablas de ella No la puedo olvidar, no la puedo olvidar, no la puedo olvidar No le puedo olvidar, no le puedo olvidar, no le puedo olvidar Oh, ¿dónde te pones? No al horizonte Uh, veo tu sombra bajo en la palmera Ah, ¿dónde te pones? Viendo el horizonte Uh, veo tu sombra bajo en la palmera Uh, veo tu sombra Bajo en la palmera Bajo en la palmera Bajo en la palmera La sombra bajo en la palmera Cuando tú me hablas de ella La sombra bajo en la palmera Cuando tú me hablas de ella No le puedo olvidar, no le puedo olvidar, no le puedo olvidar No le puedo olvidar, no le puedo olvidar, no le puedo olvidar No le puedo olvidar, no le puedo olvidar, no le puedo olvidar Ah, 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 ah ah i ah 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 Gracias.